CAPÍTULO 4 LA MUERTE DE CEL Hola soy Turututloli y hoy les traemos un carro lechero, no funciona bien x3 CACAROOOT, CACAROOOT, tú absorbiste a mi CACAROOOT, morirás Serás tú el que se va a morir, al fin absorba, son Goku CACAROOOT, al fin alcance mi objetivo, ser el herrero más invencible, ningún pajero como tú podrá derrotarme Yo te voy a acabar maldito, la pagarás todos la van a pagar y CACAROOOT será mío CACAROOOT A mi no me importa una mierda, o quieres ser el próximo al que absorba, mi poder será invencible Con el poder del super pajero legendario, auriré un portal espaciluidmigen donde crearé copias De todos los que están absorvidos se acabaran con el mundo y todos los huarcos y putas serán míos xd Que te calles ya, no puedo soportar que me absorbas Aaaaaaaaaaaaaa Super pajero 4 legendario, por supuesto sin musculatura aumentada morirás todos morirán Y hablando de eso, porque me quieres absorber a mi también, no te basta el poder de mi amado CACAROOOT Green te creó como una creación fallida, y ahora serás destruido Y toma esto el ostión que te llevas Toma tú, rayo de lefano Toma otra vez, con presión de leche fresca Esto es imposible la fuerza de Son Goku no hace ruido, que mierda me anda pasando Al parecer Green quiere bloquearte la fuente de poder, y que devuelvas a todos a la normalidad Esto es por M, CACAROOOT, SAIKO, MAGINEUS, acabaré contigo Maldición su poder está aumentando, pero tengo mi azo a la manga Toma otra vez, el ostión que te llevas, muere ¿Qué te está pasando? ¿Qué has hecho? ¿Por qué me estoy debilitando? ¿Me has metido en la aura roja? ¿Me fatigue? Nooooooooooooh Aaaaaaaaaaa CACAROOOT Me vengaré, te lo juro Otro poder se acerca Ores mi duda no mataste a chasherahuey, es algo muy rosa maldito, se ha ido. Ja 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 ja, déjame que haya mi truco. Porque, go no mate a ese maldito humano, xa 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 xa, go solo lo debilite que se haya muerto no es mi culpa, ahora mismo formo parte de esta evolución a la cual estoy agradecido y gracias a Sel por incluirme. Pero que, os me la rosa huwuis, yem fudiners, garwon. ¿Quién soy yo? Jaja, es una preyunta muy fácil gozo y cel, provengo del infierno, mi creador es Irien, mi objetivo es alcanzar mi forma perfecta que es esta, y enfrentarme a un grupo de herreros aleatorios para probar mi poder primero fue el super pajero legendario Uroli y después tu androide 13. Este poder es increíble, tener a Son Goku, Saiko y mi creación genética Mayeneus, en mi cuerpo es increíble, nunca sentiré lo que ahora soy, perfecto en todos los sentidos, fuerza, velocidad, afilidad, poder e inteligencia, esta es mi perfección, disfrútalo porque solo se vive una vez si muere este absorber y aumentaré mi poder, pedazo de anormal o estivo de puta, tengo sobrecaria de poder. A continuación hay tres días, no es un mes, que no manches más efectos, los sentidos que nectar es muy fácil que el mundo es un muscle, mus threads de Butterfield y luego se König Franc nuestra personas, sona 13. Los sentences nos få dedicar a esos pasos no menos en el que Sketchուme lo hicieron, y se Champ Crípez, Quay, quién esحuges, y恐uestas, a los alumnus, de Uncopter, a suficientes intelígenes, sin tener un��, estos momentos grandes financieros que pueden ser proyectos, 혹uses no hay que crecer en Excel sino que elcommensar, nuestroATH y tal, con nuestro sensitiva nero de origen y control, lo cual es todo este contexto mayor. Pero ¿que aaaaaa... esto no es posible? ¡aaaaaa! Maldito. Pero ¿que aaaaaaa... esto no es posible? ¡Me ha saltado maldito anormal o estivo de puta! ¡Toma mi rayo velefaaa! No, no es posible, como de uno estar corriendo, si soy mucho más fuerte que el domamito que el universo. Entonces muere de una vez vamos allá, listo. Allá voy. Mierda, no, 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 no. Si que está pasando, muere anormal o estivo de puta. Ja 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 El Siguiente Por Favor Es hora de que te acabe, maldito gayors de puta ,te crees algo,enfréntame a mi y me conocerlas A quien debo de conocer yo su normal, tu eres solamente una simple cucaracha, jajajajajajajaja, morirás como murió Android 13 y Uroli, quieres formar parte de su destino, porque al parecer si enfrentame y conocerás mi forma perfecta. Y a quien le interesa todo eso, ven y enfrentame, allá voy. Hillo y puto, hillo y puto. ¡Ay no! Esto es imposible, como este simple pajero tiene tanta fuerza, ¿tú quién mierda eres? Yo soy la tabla. Si hablo afuera de turno, hay tabla. Si miran por la ventana, hay tabla. ¿Qué? ¿Cómo si miro por la ventana? Si aquí no hay ventana su normal, go destruir la ciudad. No me interesa puto a lo que iba. Si miran por la ventana, hay tabla. Si miran mis sandalias, hay tabla. Si sacan menos de nueve, sea quien sea, hay tabla. ¿Cómo que si saco menos de nueve? Aaaaaaah, go no estoy en el colegio su normal, go soy una creación, no un niño de 5 años, xbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb. Bueno, ¿y qué tienes? Yo soy la tabla y sea quien sea tendrá tabla y tú serás esa tabla xbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb. Pero claro que no su normal, um, tu fuerza está aumentando, ¿qué es esto? Toma mi nueva técnica con esto te haré desaparecer, desaparecer. Ja 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 ja, te mantendrás con vida a este ataque. Toma explosión de vida y escrota. Ja 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 ja, eso no me ha hecho mucho efecto, pero tengo ganas de vomitar, después de ese remolino de escrota, zober, me ha asaltado, muere de una vez. Ja 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 ja, pero espera un momento. Me estoy debilitando, ¿cómo puede ser posible? Tan rápido utilice mi poder. Que me has hecho anormal, estoy perdiendo mucha energía, creo que me voy a morir. Me voy a morir. No me puedo mover, que me has hecho. Me has hecho. Ja 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 ja, tu poder se está debilitando poco a poco, mi plan salió a la perfección. Bueno si salió a la perfección, es la hora de un chiste, que usamos para comer diariamente, tiene cuatro patas y es cuadrada, xdddddd. ¿Y qué puede ser, gasé, una mierda? Ja 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 ja. No subnormal es una tabla, digamos que se llama mesa pero yo le digo tabla xdddddd. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-tt-t-t-t-t-t. Toma mi cañón de boca con venta fresca y fluida. Ja 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 ja, no lo resisto. Mierda ja 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 ja, esto me salió mal. ¿Y este chiste te salió mal, ja ja? Que pase el siguiente. Esta es la definitiva venganza, Cell. ¿Creías que estaba muerto? Ja ja ja, desperté mi Super Pajero 5 legendario. Con este poder estarás acabado y me devolverás a mi Kakarot. Es imposible como haces sobre hui huivo, no me importa, sabiendo que tengo este poder podré acabarte, nunca te devolveré a Yoku, ahora él es mío y mi creador y bien será el próximo, además de ti, en mi lista, seré el herrero invencible y vominaré el universo por completo dejando un rastro de huarcos y putas por boquier, serán todas mías y ustedes estarán en mi propia evolución para huirlo. Seguro, Green me escuchas. Necesito tu ayuda. Maldito cabrón, tú eres el responsable de esto. Seamoroli, lo siento. No sabía que esto iba a terminar así, nunca imaginé que mi propia creación absorbería su Kakarot y que se nos volvería en nuestra contra y Saiko. ¿Qué pasó con él? Aaaaaah, ¿qué pasó con él? Simplemente lo absorbió y parte de su fuente de poder es Saiko y el 75% es mi Kakarot y Magineus. Esto no va a terminar bien. Aaaaaah, joder. Creía que me ibas a dar en serio. Joder. Ja ja ja. Quiero matarte lenta y profundamente, amigo mío. Nunca creía que un Super Pajero Legendario sobrehuiría a tan inmenso poder, pero esto se va a acabar. Estamos muy a la par pero estaré para debilitarte. No es posible. Mi técnica de debilitación no sirve para mierda. Un Super Pajero 5 no tiene debilidades contra tus técnicas. Tengo tanto poder que no puedo sostenerlo. Acabaré contigo rápido aunque tenga que desintegrar a todos de tu cuerpo. Allá voy. Muere. Aaaaaah, esto no puede estar sucediendo. Un Super Pajero 5 me puede estar venciendo a mí. Jajajajajajaja. Te lo bloqueé. Ja 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 ja. ¿Y crees que bloqueando mi ataque me haces algo? Ja ja ja. Estás acabado si crees que con tus técnicas de debilitación me harían efecto en lo absoluto que no. Y si crees que puedes bloquear un ataque estás equivocado. Hoy morirás él. Eso te pasa por meterte con tu propio jefe. Creía que ibas a ser la mejor creación, pero al final eres una creación fallida. Te voy a contar a Leo Broly. Griem nunca estuvo contigo y ni siquiera se irá estando. Gozo y la creación perfecta de él para acabar con todos. Pensarás que Griem es un traibor y si lo es, él acabará con todos vosotros y dominaremos el universo. Ja 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 ja. ¿Caíste en su trampa? No puede ser posible. Así que aja. Yo me voy a ir. 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 No puedo si el como pude volver a mi forma semiperfecta son Goku. Eres un maldito genio. Tu poder era necesario para mi evolución y ahora fode lo he perdido. Tod me queda solamente la absorción del infierno. Mi plan es acabar a todos excepto a mi creador Griem. Gakel y yo somos la combinación perfecta. Si yo muero Griem creará otra creación a la cual tendrán que acabar más fuerte. Entonces no me queda otro recurso que usar un cañón de chelidimension. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Esto no es posible. Chele, este monstruo tiene demasiada energía aún. Lo sé entonces diwi o demonio del chelidimension. Pero que pierda. No es posible. No es posible. Pero aumentó su fuerza de forma muy macau. Son Goku como has aumentado de poder tan fácilmente. Simple, los super pajeros cada vez que nos absorben o nos atacan gravemente, nosotros revivimos por así decirlo con el doble de energía que antes. Si en super pajero 5 era muy fuerte, si en super pajero 5 era muy fuerte, ahora supero tu poder totalmente y no es necesario un super pajero 5 para acabarte y punto final hoy morirás el despídete. Gracias Son Goku, ahora sé como aumentas tu poder. Chajajajaja ¿Oíste during it? Claro que si campeón, tocame las pelotillas, son igual que estarás acabado, y vuminaremos el mundo, lo siento por el pobrecito con cerebro de manía mago, pero nunca seré su ciruyente creando creaciones para su bien, jajajajajaja sonivo ver risa maluava xv, ahora mismo estoy creando una nueva creación imbecible, que acabará con vuestros hijos de puta Esto va de mal en peor, toma polla del dragón mejorada, penetración del dragón invisible xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Aprovecho a hacerte mi cañón de chele dimensiona. Aaaaaaah, joder. Vamos Soprawe, no necesito la energía del sagrado infierno, esta vez la creo yo. Aaaaaaah, cañón de chele dimensiona. Otra vez no, este poder no sirve, es el, rindete de una puta vez. ¿Por qué no logras nada con eso? Ya está, la tengo dominada pequeña criaturita creada por Griem Muere. Aaaaaaah, máximo, no es posible maldito. Al fin, lo he logrado, eso es la puta hostia, ¿verdad? Saico, ¿todavía sigues vivo? ¿Quieres que te destruya definitivamente o qué? Ven inténtalo, ¿crees que la super polla Veldraio Narcoiris me hizo efecto, imbécil? Paren ya y escuchen con atención. Las cosas son así muchachos, Kakarot es simple, si Griem va a seguir creando creaciones más fuertes, necesitamos un equipo, sin peleas ustedes como un equipo, debemos acabarlo, y acabar con sus aliados. Si Broly, me parece bien, ¿pero? ¿Qué opciones tenemos? Según tu saico, hay una copia mía llamada Minus Broly, ¿verdad? Si Broly, Minus Broly es muy fuerte, pero hay que besarlo a un lado, la mejor opción es ir directamente por Griem. Pero, ¿dónde estará escondido? No lo sé, lo mejor sería ir a investigar un poco, ustedes vayan al infierno, esta es la llave del portal Blitmift, úsenlo, yo siento un ki muy poderoso desde la isla, iré para allá. Ok, es ahí que vamos. Si vamos para allá, nos vemos Broly, te veremos noticias. ¡Hola, punto! Soy la isla del Olvivo, siempre olvivo las cosas xdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd medal, da igual pero que mierda. No entiendo, porque tiene que hablar a alguien antes de que empiece la batalla. Es una religión muy grande. Cambiando el tema, fuiste creado para acabar ambícelemente a son Goku. Me olu y va a volver cambiar el nuevo la voz de los ojos. Ahora pareces una chica japonesa transexual que habla medio en español. A ver chico ahora está mucho mejor jajaja iré a matar a Son Goku, pero antes me servirás de entrenamiento bien. Entrenamiento su normal. Jover me ha salido retrasado, siempre me salen mal las creaciones, ahora este es medio tartamudo, sé el que se creía que era el mejor y fue ver octavo, pero yo se lo quejare, eto. Demuéstrame lo que sabes hacer. Ohhhh!!! Eso ha dolido, que imbecil eres grill, mi nombre es HK008 el robot invisible con voz elegante XDDDDDDDD Era mejor la japonesa que esta OZDE con voz normal, voy a volverte a cambiar quieto, Gasta XVF! Nooooooooooooooo Que bien va a hacer video, volver, ahora cambia el idioma japonés Deos esto es muy pesado, que raro contigo Aaaaaaaaaaaaaaah, ESEOH eDORIDO, no intentes hachar mu nada subnormal SOY El Robot HGK-008, Y el Robot INVISIBLE CONVOZ ELEGANT DE IMAJAR JAPONES, ajudajajajajajajajajat Eso es una risa o una aroma, volveré a ver o lo erte a cambiar la ossa espanol, a oertal o es? Puever movlarla osves son en Goku No el o hagas, noooooooooooooo A eso duele y mucho maldito ingeputa DORIDO A eso duele y mucho maldito ingeputa ¿Qué mierda fue eso? Ahora te pareces a Son Goku y meció lejajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. Serás su carnava. Seré su carnava genial e intentaré ser Son Goku todo el tiempo pero todos saben que soy el robot HKAG-008 con voz elegante x3. El robot HKAG-008 hay un aquíjaro en el planeta Kaioshin de Teletranso portaré. Bienvenidos al planeta Kaioshin, está el partículum mágico del anciano Kaioshin, a la distancia 08-7364-36 Aprovechelo por hoy XD ¿Por qué me tengo que enfrentar a ti? Eres totalmente invisible pero no soy idiota, sé todo sobre ti Dime, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Sigo, es claro que si acabaré contigo como acabo con las ventas de los Funerungs Sacri Sacri Sacri,Bêbê vuelve a que mierda ... al parecer es bastante fuerte, creo que llamaré a un colega, miro que me podrá ayudar ¿Qué tal probiotches? Jajajaja, soy Magnus Sel, la expansión buena del YoAndroid Sel Soy un Defensor de la Justicia, hoy morirás Toma mi polla del rayón Aaaaaaaaahs ... Eso ha bolivó Si no me queda otra tendré que llamar a mi asociado tapión En la caguarra contigo, sabemos tu objetivo, sabemos por qué estás aquí, ¿quién te envía ríndete? Tapión, ve a ayudar Hola que tal, jajaja, eres más débil de lo que pensaba pero bastante invisible Me transformaré a disfraz ¿Cómo es posible esto? Green, ayúdame por favor Otra vez no, siempre me sale todo mal, eres otra creación falliva Otra mierda al azorero, recurriré a mi último recurso, adiós Que no lo hagas Así que este es un robot, toma esto, polla del dragón Toma penetración del dragón invisible, a lo que iba Eres un robot invisible creado por Green Vamos otra vez, polla del dragón Otra vez penetración del dragón invisible Debo acabarte a ti y a Green Él es un tonto por haberte crea Sabe que yo sigo vivo y por eso quiere salirse con la suya Noooo Nomi, acabo de ayudarte a tomar MRI control Así que tienes un control secundario Lo tomaré pero antes te acabaré, allá voy Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Y eso, mi, está doliendo Espero que te siga doliendo Toma patada, pene, tacho de elefante X, y ahora te vas a comer mi nueva técnica. ¡Aaaah! ¡Rayo de elefaaan! ¡Aaaah! Apagado como prestado del robot HK00HATI, adiós. Logrado, veré que formula usa drin así será acabado. En el próximo Dragon Ball, ¿budo? ¡Kay, fílocuendo! Hola, soy Neon Ane, quien fue enviado por drin para acabar con el Y, Pero al parecer mis planes se han frustrado Primero un Super Pajero 4 y después un Baby B.T. controlado Al parecer nadie sabe que soy el hijo del legendario asesino del universo 6 Hit Pero bueno, siempre tengo a alguien que me causa problemas No puede ser como este tío controlado es tan fuerte En el próximo Dragon Ball Budok hay aflocuendo Un saludo y un retorno La iglesia de la misión de bien, no se lo pierdan Esta vez te mataré Ustedes son los responsables de este Te cuiva vos con tus palabras Ahora muñeco